hola hola qué tal buenos días tardes noches lo que estén haciendo cuando vean este vídeo de su amigo oscar carrera hoy vamos a traerles vamos a seguir con la fila que es de este lado y con el personaje que esté encima de estos que dicen otros y va a ser no sé es la de creo que la de george war si la protagonista de george war 4 por cierto por esas épocas está saliendo ya el número 5 pero el número 5 es este ya nada más se llama george entonces veamos la verdad yo nunca jugado el juego entonces no les podría decir he visto cinemática pero está padre y pues tenemos este personaje de george war que tengo de hecho no tengo lo único que tengo de george war son unos bootleg y este y de ahí afuera no no me han gustado porque no me gustaban porque antes las hacía neka y las figuras de neka tienen algo que son cómodo es un plástico pero como pastoso sí este o salen muy favoritas las figuras o vienen como pegadas y se rompen rápido las después estamos sacando de no sabe por el frío de prueba dice color top saca arriba girls of war 4 gran dice el bonus gear pack incluye ver detalles en interior mayores de 12 años y es que días de este lado tiene el número es la número 13 pero no sé si es 13 sobre girls of war o 13 sobre la línea de los más para de esta luna unas fotografías del personaje esta está como justamente con la naruto tienen su su base para posicionarse y no tienen muchos puntos de articulación no son más como unas estatuas se podría decir y dice 99 figuras en macfrance.com y el símbolo luego de macfrance toys y macfrance toys en facebook twitter y instagram ahora sí vamos a sacarla y veamos que nos ofrece esta figura trae su stand ok acá está su supongo que este pero no espérame perdón si no me muevo ni nada parece que no estuviéramos pero si estamos supongo que este es el gear pack y es una litografía que trae un código atrás supongo algo así si aquí están cajeando su código en export life y bueno no sé no sé si ya vieron el código o algo así cajenlo les doy chance o ya nos esperaremos a ver un día lo jugaremos vamos a sacar la pieza ok por acá cayó su su base y vamos a ah ok vamos a vamos a sacarla siempre y cuando quiera le estamos dando al revés no le estamos dando al derecho ok 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 sacámosla rápido le sacamos trae dos armas trae su base trae lo que podría ser que una especie de revólver y una especie de escopeta ok sacámosla esta acá esta ok esta esta interesante esta muy definidas las las armas sobre esta que en lugar de este puntito el el cilindro del revólver se moviera y veamos puntos de articulación lo que les digo miren esta va a quedar así no no hay otra manera de de que quede tiene se abren sus brazos pero sus codos están fijos este así dobladitos no se pueden estirar las manos ok esta sube y baja ok sube unos que hace rueda esta mano igual rueda y supongo que aquí va a ir la pistola y tiene puntos de articulación en la rodilla pero o sea son mínimos son para posicionarla nada más algo que les digo jajaja se se zafan de hecho ya la zafé no sé si lo rompí no 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 creo otro roto o sí sí que creen que ya lo rompí lo rompí pero se ajusta y es mínimo el movimiento que tienen está malísimo y tienen movimiento de rodilla perdón ya me fui de salir cuadro supongo que tiene movimiento en los pies ahora va a tener que tener cuidado cuando la quiera mover pues igual ni nos da una oportunidad tal vez de cortar la rodilla veamos esto no sé en otro video se los mostraré y como va la figura va corriendo tiene movimientos aquí en en los muslos y movimientos en la cintura está bien definido el rostro híjoles no les puse ahí está no les puse el flash pero está bien definido el rostro eh y sus manos sus accesorios como irá esta esta la mano ok veamos está hacia acá la mano está quedado perfecto y en teoría tiene que bajarlo ya se cayó en teoría tiene que bajar la mano e ir corriendo están los dos puntos lo que les decía estas figuras son el plástico este que ocupan es no sé es como no muy moldeable no sé que hacen que sean frágiles las figuras ok pues por lo mientras vamos a dejarla así y veamos si podemos al romperse esto pues me da una ventana de oportunidades de tal vez mejorarla y esto es todo por hoy amigos espero les haya gustado un poco accidentado el video pero nada más vamos a ver que podemos hacer con Kate Díaz si la podemos mejorar o si la dejamos así eso es todo me despido antes de decirles que tengan dulces y fabulosos juegos hasta luego diviértanse vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver